Y bueno, lo prometido es deuda. Esta es la segunda parte de la deliciosa conversación que tuve con Enrique Búmburi por el lanzamiento de su nuevo Discaso Posible. En varias canciones, además, haces visitaciones intelectuales muy interesantes, pero yo reconozco como esta tesis de Byung Chul Han en donde, en efecto, pues ahora estamos todos como cartujos explotándonos a nosotros mismos, ¿no? Sí, efectivamente. A veces tenemos que diferenciar entre la verdadera vocación, la profesión y la explotación, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que realmente nos gustaría dedicarnos? ¿Y qué es lo que socialmente se nos está viniendo impuesto, no? Aquí hay esas reflexiones creo que son sustanciales para revisar nuestra propia profesión, que es lo que más tiempo nos quita de en nuestras vidas. Eso y dormir. Dormir porque lo necesita nuestro cuerpo, pero ojo, no cuando estamos dormidos mentalmente, que también haces referencia a eso en este disco, ¿no? Efectivamente. ¿No andar nada más ahí dormidos? Estar dormidos es una... en sueños y en la noche y en el día. Y eso es en la noche, pues es cuando se vale o cuando el cuerpo lo requiere, ¿no? Este, el descanso. Oye, Enrique, tú eres algo, lo más cercano que hay a Leonard Cohen o al Bob Dylan en lengua castellana y así se te reconoce en el mundo. Enrique Bumbury, como la gran estrella, no solo rockera, poética, y siempre fugado hacia adelante en la composición, en la composición musical, pero también filosófica y poética. La verdad es que yo creo que este disco posible para ti y para todas las personas que hemos seguido toda tu carrera sí va a marcar un antes y un después muy potente, ¿no? Bueno, a mí me abruma por de pronto todo lo que has dicho y yo no me siento así. Pero... Pero qué modesto, por supuesto que lo eres. Te lo agradezco mucho. Pero sí que es cierto que este disco de alguna forma cierra un ciclo. Cierra esta trilogía de álbumes. Creo que también es después de... Tengo una serie de años de trabajo. Creo que ahora tengo... Tengo un momento en el que me apetece mucho hacer nuevas cosas que todavía no he hecho. Entonces creo que lo que viene por delante es interesante, por lo menos para mí, siento que estoy en un momento creativo que tengo que aprovechar. Y este cierre de ciclo me abre muchas esperanzas. Oye, pues por lo pronto invitar a toda la gente que escuche, que ponga muchísima atención a las letras, porque... insisto, ¿no? A mí me gusta decir que yo la música, además de escucharla, me gusta leerla. Que le pongan muchísima atención a todas las letras que componen este material posible de principio a fin, porque si bien, ¿no? Si bien estamos acostumbrados nada más a cantar repitiendo, cada una de tus letras tiene un mensaje súper particular para estos tiempos y para los que vienen, además. Pues sí, ojalá la gente disfrute de la música, que la cante las canciones, pero que también reflexione sobre ellas. Oye, qué placer para mí y qué privilegio haber podido platicar contigo, Enrique Búmburi. Posible ya está disponible en todas las plataformas, en todas las plataformas, ¿no? en todas ellas. Sí, en todas las plataformas de streaming, el que quiera comprarlo en formato físico, también hemos hecho un... lo tenemos en CD, en vinil también, formato precioso, además que hemos hecho un disco verde con un single de regalo, un sencillo, que es Picture Disc. Es muy bonito para el que le guste y que todavía conserve el amor por el formato. Oye, y además has dicho en estos días que tú ni de chiste ni de chiste vas a hacer conciertos vía, como nos estamos comunicando tú y yo ahorita, vía Zoom, porque lo que se necesita de un buen concierto pues es que ya estemos en capacidad de volver a abrazarnos de nuevo, ¿no? Que no hay nueva normalidad. No tengo nada en contra de quien haga un concierto vía Zoom o quien haga... También hablaban de los conciertos en autocine o de los conciertos reducidos con... el público separado, con la distancia social. Yo pienso que esto tenemos que hacer mucha fuerza para que sea un estado temporal, transitorio, en el que, bueno, pues... Oye, entre quien está en el escenario, quienes estamos abajo cantando y brincando, gozando y abrazándonos y llorando y lo que sea que hagamos, pues eso vamos a tener que hacer en esta ocasión, esperar lo que tengamos que esperar para volver a estar juntos y volver a abrazarnos en el concierto o abrazarnos, Enrique Búmburi, cuando estés en México y vengas a este foro. Exactamente. Pues muchísimas ganas de volver a México, espero que sea cuanto antes y espero verte en persona. Pero por supuesto, aquí te estaré esperando, Enrique Búmburi, y por lo pronto, muchísimas gracias por este disco, muchísimas gracias por Posible y por cada una de las letras que lo componen y la música que está maravillosa y por tu voz, siempre por tu voz que me es entrañable, inconfundible y por supuesto a todos quienes te han seguido a lo largo de estos años. Muchas gracias, Enrique Búmburi, muchas felicidades que de verdad este va a ser uno de los íconos de estos tiempos Posible, insisto, de principio a fin. Muchas gracias, Enrique, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Qué placer más grande. Te veremos pronto, esperemos que mucho más pronto de lo que luego nos dicen que esto ocurrirá. Muchas gracias, Enrique Búmburi. Exacto. Voy a hacer una pausa, ya regreso.